Pero, esos dos son los primeros ídol grupos del co... A su corazón es un gran grado de claviar... ¡Ah, no manches! ¡Qué viejota! ...gaynóoci... ...coco a Nihon de Ichiban mirarelu gawa no ningen ga ooii koko demo arwa... ¡Gaynóocai e youkoso! Así que... Ah, veremos qué sucede... Estoy un poco nervioso... Nini mitara bici... Hidari mitara ikemen... Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? ¡Es hermosa! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad!